Tiempo Sobre el viento Todos Ya casi que nos quedamos Viento Sobre el viento Tiempo Que seguimos caminando Sobre el viento Todos Ya casi que nos quedamos Viento Sobre el viento Viento Tiempo Que seguimos caminando Viento Que seguimos caminando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!